Hoy, más luego despierto, yo vi un cielo abierto, y vi que eran armas para mi Señor. Toma tus redes, toma tus redes, toma tus redes, para pescar. Que en el adorio, muere la vida, hay muchas almas que desatar. Yo estaba soñando, estaba pescando, y que en las aguas saliera esta canción. Que en el adorio, pescando, yo vivo, yendo y venando, de tus negros pares de la televisión. Toma tus redes, toma tus redes, toma tus redes, para pescar. Que en el adorio, muere la vida, hay muchas almas que desatar.